Para el mismo homenaje tiene la palabra el diputado Luis Contigiani. Gracias Presidente, quiero como monobloque que mis palabras queden claramente expresadas en el sentido de darle mi condolencia, como hice rápidamente cuando ocurrieron estos hechos lamentables por la muerte del diputado Héctor Iribar y a sus familias, amigos, al bloque de la Unión Cívica Radical, al interbloque de Cambiemos. Y también quiero expresar que lo poquito que lo conocí en el ámbito de las comisiones, por ejemplo, de economías regionales, me indicaba que estaba ante una persona espiritualmente mansa, con toda la virtud que esto acarrea, que prevalecía en él un hombre de campo, pequeño y mediano productor del interior del país, y me ha tocado conocer a muchos pequeños y medianos productores de La Rioja, especialmente los que integran la cooperativa La Riojana, olivícolas, vitivinícolas, productores las mayorías pequeños y medianos de economías regionales como él, que respiraban y transmitían toda esa cultura rural y también radical, porque era un bastión del radicalismo y una identidad que conformaban esos pequeños y medianos productores y el radicalismo históricamente. Estamos ante una muerte absurda, es cierto, un capricho inexplicable de la historia y del destino que le tocará a Héctor y a su amigo, a una trampa de la historia. Pero también quiero decir que este absurdo, esta trampa, si bien puede ocurrirnos a cualquiera de nosotros o como ocurre a cualquiera de la sociedad, también expresa una crisis y una violencia del pacto social que nos tiene que llamar la atención a los argentinos. Nuestro país vive una crisis del pacto social, de los fundamentos del pacto social. La violencia expresa eso. Por eso la necesidad de la política, del diálogo político, del respeto, los consensos, de los límites. ¿Por qué esa crisis del pacto social es pre-ideológico? Ahí es donde tenemos que saturar ese nivel de violencia entre todos porque es antes que el plano de la ideología. Está en juego la misma convivencia de la sociedad argentina. Yo creo que este absurdo expresa esta situación que tenemos que reflexionar y analizar entre todos. Y finalmente quiero expresar, como dijo el diputado Horacio Goicochea, yo creo que siempre las muertes abren ventanas. Y esta es una muerte absurda, tempranera, que es para nacer. Muchas gracias, Presidente. Gracias, señor diputado. Gracias.